Cain está deificado. Los clanes cuentan historias sobre él. Pocos conocen la verdad. Una vez fue mortal, como todos nosotros. Sin embargo, su desprecio por la humanidad le obligó a crearnos a mí y a mis hermanos. Soy Rasiel, el primogénito de sus lugartenientes. He servido a Cain durante un milenio. Estuve junto a él y a mis hermanos en los albores del imperio. Juntos formamos las legiones que conquistaron Nosgoth. Cain está deificado. Los clanes cuentan historias sobre él. Pocos conocen la verdad. Una vez fue mortal, como todos nosotros. Soy Rasiel, el primogénito de sus lugartenientes. Estuve junto a Cain y a mis hermanos en los albores del imperio. Le he servido durante un milenio. Con el tiempo nos volvimos menos humanos y más... divinos. Cain solía ser siempre el primero en cambiar, para emerger con una nueva virtud. Las misteriosas figuras se movían camufladas en la oscuridad, ocultas bajo sus túnicas. Este templo parecía ser una fuente de contagio. Debía encontrar un modo de infiltrarme en esta guarida de vampiros. Vuelve a la ciudadela de los humanos, Rasiel. El templo, pese a su fachada inocente, está podrido hasta las entrañas y, como un cáncer, extiende su corrupción por toda la ciudad. Observé camuflado el descenso de figuras sombrías por las paredes del templo. La ciudad dormía, desconociendo el peligro que acechaba. Ereje, bienvenido a tu perdición. Tu magia es inútil en este santo lugar. Solo necesito conservar la fe en el destino. ¿Fe? La fe te abandonó cuando fuiste aislado por nuestro maestro Cain. Fui ejecutado, no aislado. Te enseñaré la diferencia. La fe te ha fallado ahora. ¿Dónde están tus valiosos vampiros? ¿Dónde está tu sagrado Cain? Tú has sido el que ha traicionado a su fe, a sus hermanos, a su creador. Yo he servido a mis dioses. Y ahora, te reunirás con ellos. Durante su largo servicio a los maestros de los vampiros, la sacerdotisa ha aprendido infinidad de hechizos. Al devorar su alma, te ha conferido ese poder. Puedes proyectar tu espíritu y, al hacerlo, poseer el cuerpo de la víctima. Dumaag y Turel, los hermanos que te condujeron al abismo, se han retirado con sus clanes a las tierras baldías del norte de Nosgoth. El don del alma de Rahab te permite llegar hasta ellos, superando obstáculos antes infranqueables. Cain se ha recluido en su refugio de la montaña. El único modo de llegar a él es atravesando la guarida de tu hermano Turel. Aunque la estancia parecía vacía, los estandartes la identificaban claramente como la sala de audiencias de Turel. ¿Ya te vas, hermano? Déjame pasar, Turel. Ya me he manchado demasiado las manos de sangre. Solo tengo cuentas pendientes con Cain. Pobre Rasiel. Tu rabia te impide sentir la gratitud que le debemos a nuestro maestro. ¿Gratitud hacia alguien que te haría arrastrarte a sus pies como un perro? Antes tenías aspiraciones nobles. Ahora están empilecidas. ¿Puedes sobrevivir comiendo los desperdicios que te tiran? Esos insultos no suavizarán tu agonía. Ya me has matado una vez. Compruebas resultado. No tengo nada que temer de ti. Estás acabando con mi paciencia, Rasiel. Huelo a agua. Dime, ¿has aprendido como Rahab a nadar durante todos estos eones? Después de todo has salido a tu padre. ¿Mi padre? Tan solo eres un profanador de tumbas, Cain. Ambos hemos estado en la cámara de Moebius, Rasiel. El futuro siempre ha estado escrito. Me has servido bien. Incluso ahora, no me desilusionas. ¿Vemos si pasas la última prueba? Incluso la insignificancia del alma de Cain te ha conferido un gran don. Al igual que tu maestro, puedes cambiar al plano material cuando gustes. Aunque tu salud ha de estar al máximo, no necesitas un portal. Esta chimenea te permitirá ascender a la cima del santuario de la montaña de Cain. Rasiel, soy tu única esperanza. Solo mi alma puede lograr que la Segadora de Almas destruya a Cain y devuelva el equilibrio a Nosgoth. ¿Sabes que es cierto? Escucha, Rasiel. Atácame si quieres. Pero sin su esencia, no te servirá de nada. Es cierto. Créeme, Rasiel. Créeme. ¿Tienes el deseo de hacerlo, Rasiel? Podría ser que tras todas tus hazañas no tengas agallas para el acto final. ¿Has llegado tan lejos para fracasar ahora? Un destino espantoso. Sus almas entremezcladas, atrapadas eternamente. Igual que cuando la negativa de Cain las unió siglos antes. Un destino espantoso. Sus almas entremezcladas, atrapadas eternamente. Igual que cuando la negativa de Cain en los pilares las unió siglos antes. Desde esta cúspide la cima de la catedral silenciada está a tu alcance. Date prisa, Rasiel. Con la segadora de almas mejorada no existen obstáculos ni enemigo que puedan obstruir tu camino. Pero ten cuidado. Los vampiros de este mundo pueden adivinar tus intenciones y te atacarán con una rabia desesperada. Cuando se lanzaron detrás de mí, sentí el terror que había invadido sus marchitos corazones. Sabían lo que tenía que hacer aquí, que supondría su fin y que yo también podía perecer en el acto. Esta torre había permanecido durante mucho tiempo como un símbolo grotesco de la perversidad de Cain. Había llegado el momento de explotar mis recién adquiridos talentos y entonar un himno de muerte a través de estas tierras. Suficiente para desterrar la cordura. Suficiente para que los hijos de la noche se arrancasen los ojos y desgarrasen sus propias gargantas. Suficiente para destruir a toda criatura vampírica sobre la faz de esta tierra penosa y sancrante. Tenía mi objetivo al alcance. Lo único que faltaba era abrir todos y cada uno de los tubos del órgano. Está hecho, Rasiel. Tu destino se ha hecho realidad. Aunque has destruido a toda criatura de tu especie, el mundo ha logrado renacer. El ciclo de la vida y de la muerte, estancado todos estos años, vuelve a fluir nuevamente. Lo has hecho bien, siervo mío. Maldito, ¿cuántas décadas me has tenido bajo tus garras? Un milenio o un instante. Los que permanecemos ajenos al paso del tiempo no meditamos sobre épocas pasadas o futuras. Solo existe el presente. Estas fraguas están en sintonía con la energía de la cegadora de almas. La espada, una vez bautizada en estas pilas, puede volver a impregnarse del elemento en futuras ocasiones. Quizás las cosas no hayan cambiado tanto como querrías. Siempre fuiste débil, Sephon. Y una vez más, te someterás a mi voluntad. Creí entender, Cain, que tu odio atroz era el origen del daño que causabas. Pero esto, este genocidio de tu propia estirpe, es irracional. He estado en la tumba de los Seraphan, Cain. ¿Cómo pudiste transformar a un guerrero Seraphan en vampiro? La cueva del oráculo, escena del primer encuentro fatídico de Cain con Moebius. Moebius hacía el papel de adivino senil, mirando en la bola de cristal mientras dispensaba predicciones enigmáticas a sus crédulos visitantes. Bajo esa fachada estaba Moebius, el tejedor del tiempo, hechicero del círculo de los nueve. Un manipulador sin escrúpulos que podía alterar el tiempo. Desde su asesinato a manos de Cain, estas cuevas han permanecido vacías. Aunque, al igual que Moebius, se rumorea que son sólo la fachada de un complejo mucho más grande e intrincado. La cueva del oráculo, escena del primer encuentro fatídico de Cain con Moebius. Moebius hacía el papel de adivino senil, mirando en la bola de cristal mientras dispensaba predicciones enigmáticas a sus crédulos visitantes. Bajo esa fachada estaba Moebius, el tejedor del tiempo, hechicero del círculo de los nueve, un manipulador sin escrúpulos que podía alterar el tiempo. Desde su asesinato a manos de Cain, estas cuevas han permanecido vacías. Aunque, al igual que Moebius, se rumorea que son sólo la fachada de un complejo mucho más grande e intrincado. Gracias. 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 Gracias.